Antes de empezar con los ejercicios, vamos a hacer un repaso por las diferentes posibilidades de posiciones que hay entre planos, rectas, rectas entre sí, planos entre sí, etc. Vamos a suponer que a las rectas las denominamos L y a los planos FI. Antes de que quede en el olvido, vamos a hablar del plano R2, el típico plano coordenado de XI, con coordenadas XI, donde podemos tener rectas con la forma explícita I igual a M por X más B o con la forma vectorial paramétrica. Si yo tengo acá una recta L1, ¿qué otras posibilidades tengo para otra recta? Bueno, a ver, esta L1 está definida como X grande, que es XI, las dos coordenadas, igual al punto P0 más lambda por un vector director, vamos a poner así, P1 más lambda por un vector director 1, que lo voy a dibujar sobre la recta, ese vector director 1, esto es un vector, y P1 es un punto. Muy bien, otra recta L2 puede ser coincidente con L1, ¿sí? Está justo arriba de L1, superpuesta L1. Para que ocurra esto, si L2 está definida como L2, X igual a P2 más T por vector director 2, ¿cómo deben ser estos dos? D1 debe ser paralelo a D2, los vectores deben ser paralelos, pero además el punto P2 debe pertenecer a L1. Con que un punto pertenezca a la recta L1, un punto de esta recta, y sean paralelos, la recta es coincidente. O sea que pueden ser coincidentes. También pueden ser paralelas. Los dos vectores son paralelos, pero el punto P2 no pertenece a la otra recta L1, es un punto por acá afuera, supónganse acá, P2. ¿Sí? Y el vector director 2 es paralelo el 2 al 1. Esta L2 ya es paralela, pero no es coincidente. Las coincidentes son un caso particular de paralelas. Bueno, después tenemos rectas transversales, que son las que se cortan. ¿Sí? No son paralelas, no son coincidentes, pero en algún punto se cortan. L3. Yo diría que L3 no es paralela a L1, y ya con eso me alcanza para que sean transversales. Un caso particular de transversales es cuando son perpendiculares. Per-pendiculares. Si la recta L3 tiene un vector director D3, y este vector D3, director 3, producto escalar por el director 1, me da 0, entonces L3 es perpendicular a L1. Si sus vectores directores son perpendiculares, no es este caso. Cuando hablamos de perpendicular, hablamos de un ángulo, forman ángulos de 90 grados. ¿Sí? O sea que las perpendiculares son un caso particular de las transversales. Las coincidentes es un caso particular de las paralelas. Una situación particular. En R2 no hay mucho más. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vengo a R3 con las rectas? En R3 las rectas pueden ser coincidentes, ¿sí? La misma situación que acá, son paralelas y tienen un punto común, o basta que tengan dos puntos en común. ¿Sí? En cualquier espacio, si dos rectas pasan por dos puntos, son las mismas rectas, son coincidentes. Pueden ser paralelas, si sus vectores directores son paralelos, supongamos que esto es L1, L2, pueden ser transversales, si existe un punto P, tal que P pertenece a L1, y P pertenece a L2. Hay un punto común, vamos a suponer que es L3, así la dibujamos con otro nombre. ¿Sí? Hay un punto común a ambas. Ese es el punto P común a L3 y L1. La intersección. Hay ejercicios donde tenemos que plantear la intersección de dos rectas, verificar si efectivamente se cortan. Bueno, ¿qué otra posibilidad hay, además de transversales? ¿Sí? Puede ocurrir que las rectas no sean paralelas y no sean transversales. Eso acá era imposible. Si no eran paralelas o coincidentes, debían ser transversales, perpendiculares o no, pero transversales. Tenían que cortarse en algún punto. En cambio, en el espacio, eso no es obligatorio. Pueden ser lo que se dice que se hacen alaveadas. O sea que, la intersección de L1 y L2, lo voy a poner así, no existe L1 intersección L2. Bueno, pero son paralelas, no, pero además, L1 no es paralela a L2. ¿Sí? ¿Cómo sería? A ver, voy a buscar un, voy a hacer un ejemplo. Acá tengo la regla que representa una recta y otra recta. Estas dos rectas en el espacio no se cortan. Hay una separación entre ellas. Si estuvieran en un mismo plano, serían coplanales y ahí sí serían transversales. Pero así, si yo las separo, se llaman estas, oipa, alaveadas. ¿Sí? Muy bien. en particular, en particular, si son transversales o alaveadas, puede que sean perpendiculares o no. ¿Cuándo son perpendiculares? Aunque no se corten, pueden ser perpendiculares. Y seguramente en la habitación donde ustedes están, a menos que sea triangular, ovalada, esférica, si ustedes miran los zócalos y la unión de la pared con el cielo raso, y miran una pared, y la pared, digamos, que forma ángulo, tienen arriba una recta, alaveada con la del zócalo, y son perpendiculares. Ahora, para que sean perpendiculares, el vector director de una, debe ser perpendicular al director de la otra. Más allá, de que, sean alaveadas o no, no importa. O sea, quiere decir que D1, producto a escala D3, debe ser C. Los vectores deben ser ortogonales. Todo esto lo tienen que tener bien, bien claro. Porque es la base con lo que van a plantear los ejercicios, que vienen ahora. ¿Sí? Y no hay mucho más, entre rectas en el espacio, ¿sí? Porque, ya dijimos, pueden ser coincidentes, paralelas, transversales, que se cortan. En este caso, cuando son paralelas, no coincidentes y transversales, definen un plano. Eso es muy importante. Si son alaveadas, no definen ningún plano. Y si son perpendiculares, son perpendiculares. Forman un ángulo, que es el ángulo que corresponde, a sus dos vectores. En este caso, 90 grados. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa ahora con los planos? Si yo hablo de planos, si yo hablo de planos, dos planos entre sí, ¿cómo pueden ser? dos planos, dos planos pueden ser básicamente, pi 1 y pi 2, coincidentes, coincidentes, todos sus puntos son los mismos, aunque las ecuaciones parezcan que no son las mismas, en definitiva, es la misma ecuación, pero esos son planos coincidentes, basta que tengan los vectores normales paralelos, ¿sí? Supónganse, ese plano y este, tengo N1 y N2 paralelos, y un punto en común. Ya tienen que ser coincidentes. Pueden que sean paralelos. Para que sean paralelos, el vector normal 1 debe ser paralelo al normal 2, y no existe un punto P que pertenezca a pi 1, y que P pertenezca a pi 2. No existe. No hay intersecciones. Son dos planos separados una distancia. ¿Sí? Si yo lo quisiera dibujar acá, tendría que hacer algo un poco más, preciso así. La distancia entre todos y todos, dos planos es siempre la misma. Muy bien. Pueden ser transversales, que se cortan, o sea, si no son paralelos, si no son paralelos, tienen que ser transversales. ¿Sí? Y se cortan ¿cómo? En una recta. Siempre dos planos, si se cortan, si no son coincidentes, se cortan en una recta. Y dentro de los transversales están los perpendiculares. ¿Ves? Para que sean transversales, el normal de uno alcanza con que no sea paralelo al normal del otro. Y para que los planos sean perpendiculares, que formen un ángulo diedro de 90 grados, lo voy a dibujar así, un ángulo diedro es el ángulo formado por dos planos. Típico, esta palabra es típica del aeromodelismo y de la aviación. ¿Sí? Las alas de los aviones suelen formar un ángulo diedro. Bueno, el ángulo es este. Si esto es de 90 grados, son perpendiculares. Para eso, el normal uno debe ser ortogonal al normal dos. El producto escalar tiene que ser cero. Bueno, no hay mucho más, ¿eh? Coincidentes, paralelos, perpendiculares y transversales. No se tienen que confundir entre esto y esto. A veces uno dice una recta oblicua y no queda claro de qué está hablando. Oblicua, es transversal que no forma 90 grados. Es una palabra que en esta práctica no apareció, pero podría aparecer. Bueno, ¿qué me queda acá? Ahora me queda plantear las posiciones entre rectas y planos. ¿Sí? Muy bien. Una recta puede pertenecer, pertenecer está mal dicho. L1 puede estar incluida en el plano pi. ¿Sí? Basta que tenga dos puntos de la recta en el plano, ya todos los demás puntos pertenecen. También puedo decir que el punto P1 pertenece a L y P1 pertenece a pi y el vector director de esta recta, el vector director 1 es perpendicular al normal del plano. Ya con eso alcanza para decir que la recta está incluida en el plano. Ahora, L2 puede ser paralela a pi, paralela al plano, puede estar fuera del plano L2, ¿sí? de manera que no lo toque nunca. Para eso debe cumplirse que el vector director 2 debe ser perpendicular al normal, o sea, su producto escalar tiene que ser 0, fíjense que el normal está así y no debe existir, no existe L2 intersección con pi. No hay un punto, más de uno, no hay ni uno, donde L2 corta a pi. Esos son paralelas. Después puede ser una recta oblicua al plano o transversal que corte en algún punto. Esta L3 corta en un punto al plano, lo atraviesa. Si lo corta justo, justo, formando un ángulo de 90 grados con cualquier vector del plano, esa es una recta perpendicular. Supongamos que es L4. Me estoy quedando sin pizarra. Fíjense, L4 es una recta normal al plano. Sigue acá abajo. Si yo tengo que el vector director de esta, D4, si D4 es paralelo al normal del plano, L4, entonces, L4 es perpendicular al plano B. Es una recta normal al plano. Después vamos a ver cómo encontrar el punto donde se corta cuando son transversales o licuas o perpendiculares. Bueno, no hay mucho más para decir de esto. después veremos combinaciones, por ejemplo, que dos rectas que se cortan en el espacio me definen un plano, que dos rectas paralelas me definen un plano, son todos ejercicios que vienen ahora. O que una recta y un punto exterior también definen un plano, un único plano. Cada vez que yo diga que algo define un plano, quiere decir que tengo que poder encontrar su ecuación. si yo digo que dos puntos en el espacio definen una recta, quiere decir que tengo que poder encontrar la ecuación de esa recta. Y de eso se tratan los ejercicios que vienen a continuación de este video. Muy bien, hasta el primer ejercicio nos vemos.